Bueno, aquí estoy, ve. ¿Quién es? Hola. ¿Qué fue? ¿Qué fue, muñeca? ¿Qué haces? Aquí descansando. ¿Puedo entrar a conversar contigo? No, venga nomás, pues cuidado. Pero no estás acostumbrado. Cuidado, no, estoy solo, cuidado. Ya, ya. ¿Qué más? ¿Me vas a sentarme aquí? Sí, sí, sentarse nomás. Ya. Oye, tú eres. ¿Qué más? Hasta por venir a hacerme compañía aquí. Estaba un poco aburrida y quise venir a conversar contigo. Chévere, bacán. ¿Y qué haces? ¿Qué ves ahí? Aquí nada, fíjate. Estoy aquí en Santo Domingo, en este hotel y me vendo el televisor y mira cómo sale el televisor. ¿Ahí no? No se ve nada. ¿Y cómo así no tiene miedo meterse en el cuarto de un hombre solo? No, no me da miedo. ¿Tú eres valienda? Yo sí, soy valiente. ¿Y de cuándo acá? Yo siempre he sido valiente. Oye, eres linda. Gracias. Gracias por venir. ¿Me vas a hacer compañía? Pues si usted me permite, yo le hago compañía. Yo sí puedo te permitir, si somos amigos. Claro. Amigos como amigos nada más. Claro, como amigos. Sí, porque a veces las amigas tienen miedo de uno, como que uno le va a hacer algo. Yo pierdo más que ustedes. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque yo soy conocido, pues. Imagínate que uno meta la pata, quiere abusar de alguna persona. Tú sabes que el problema es grave. Claro, sí. ¿O no? Sí, claro. ¿O si yo te hiciera algo, tú te quedas fría o me vas a denunciar? Pues si me gusta, no te denuncia. Si no, pues te denuncia. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me gustó? ¿Cómo, cómo? Que si me queda gustando, yo no te denuncio, me quedo con las ganas. O sea, sigo ahí. Si no, pues te denuncio. Ah, si no te gusta. Claro, si no me gusta, te denuncio. Habla en serio. ¿Y cómo te gusta? No sé, depende de cómo seas tú. Yo soy a todos. Ah, hoy te ven como comiendo unas conchas. ¿En serio? Anda fuerte hoy. Un aguacate, una ensalada de aguacate, un jugo de gorojo. Todo es papelito ahorita. ¿Ves? ¿Ah? Entonces así sí me da miedo. ¿Por qué? Porque estás papelito. Ah, pero está bonito aquí donde te espera. Sí, ¿no? Sí. Para uno solo aquí, pues imagínate que uno pasa un rato aquí porque más paso es grabando. Claro, me imagino. Porque tú estás bonita. ¿Tú cómo estás en las redes sociales? Tengo una red social en Facebook, se llama Hermanas Pérez, y tengo una en Instagram que se llama Mariana Pérez 0 3. ¿Y también tienes una página tuya o las páginas son de las Hermanas Pérez? No, de mí y de mi hermana. Tengo una hermana. Ah, de mi hermana. Tienes guapa como tú. Sí, es guapa. ¿Cuál es la más guapa? ¿Tú o ella? Yo. ¿Por qué? Así dicen todas las mujeres. Porque yo soy la más guapa. Ah. Así me creo yo. La más bonita. Claro. ¿Y tienes pareja o no tienes pareja? No, yo estoy soltera. ¿Y por qué? Porque sí, porque me voy a estar soltera. No, pues sí, ahí es bueno estar con una compañía, con una persona porque... Bueno, no sé, tal vez más adelante. ¿Más adelante? Claro. Pero ahorita no. No, ahorita no quiero nada. ¿Pero te vas a quedar conmigo? ¿Hasta qué hora te vas a quedar conmigo aquí? Pues un rato, unas dos horas. Ah. ¿Y cómo así venís? ¿Cómo así te enteraste que yo estaba aquí? Pues tú sabes que uno se entera de todo y ahí quise venir a saludarte. Ah, muchas gracias. ¿Sí? Así, che, que vengan las amigas. Ya, pues tú sé. Te va. Te va. Entonces vamos a probar para ver si qué. Si te gusta, repetimos. Y si no te gusta, me denuncias. Ya, dale. Ya, vamos. No es culpa mía, no es culpa mía. No es culpa mía, no es culpa mía.